El comienzo de un nuevo ciclo lectivo es un momento de grandes expectativas para todos. Las familias se preparan de una manera especial para que esto suceda. Cada uno de nosotros vuelca en el primer día de clases emociones, ansiedades, recuerdos y trabajo. Pero por sobre todas las cosas se plantean propósitos, metas a cumplir que se van a ir concretando a medida que transcurran los días. Me llamo Lila y tengo nueve años. ¿A qué grado? A cuarto. ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? Julia. ¿Cuántos años? Nueve y voy a cuarto. ¿Les gusta venir al cole? Sí, estábamos ansiosas, pero a veces te afiaca de levantarte la mañana y todo eso. ¿Tenías ganas? Sí. ¿Y vos tenías ganas? Sí, yo también, porque si no a veces estoy muy aburrida en mi casa y duermo mucho, pero a veces como mi papá se tiene que ir todos los días a la comuna a trabajar, me voy todos los días, me despierto temprano. ¿Qué es lo que más les gusta del cole? A veces porque estás divertida y todo eso, pero por levantarte la mañana nada. ¿Y estudiar? Sí, está bueno también. ¿Qué es lo que más te gusta estudiar? Lengua. ¿Lengua? A mí matemática. ¿Tuvieron compañeros nuevos? Sí. ¿Sí? ¿Muchos? No tantos. Soy docente de quinto y sexto grado, acá en el anexo. ¿Están unificados? Están los grados unificados, sí, y la verdad que este año ha llegado mucha gente a la villa y ha quedado el grado muy numeroso porque tengo 28 alumnos anotados y estamos funcionando en el contenedor de la escuela, o sea que por ahí necesitamos un poco más de espacio para poder trabajar como debe ser. De una forma muy precaria, es un aula contenedor que supuestamente era provisorio. Sí, la verdad que bueno, desde que empezó a funcionar la escuela acá, dijeron que nos iban a hacer el edificio propio, pero todavía no lo tenemos, o sea que las otras aulas están funcionando en una casa y cada vez tenemos más alumnos que por ahí, ese es el problema que tenemos, ¿no? Es urgente la necesidad de un edificio. Es urgente la necesidad de un edificio, sí. ¿Cómo se las arreglan acá? ¿Hay poco espacio? ¿Hay algún riesgo? La verdad que bueno, trabajamos como podemos, como lo que surge en el momento, si tenemos que hacer algún trabajo en equipo, tratamos de no movernos demasiado porque no podemos ni dar vuelta a los bancos, pero bueno, la idea es por ahí salir afuera los días que hay sol, que hace calorcito, salimos un poco afuera porque hay que pasar también. Cuando hace mucho frío, se siente en este aula y también cuando hace mucho calor también. ¿Habían pedido otra aula para complementar? Sí, habíamos pedido otra aula, pero no tuvimos suerte, no nos dieron otra aula. ¿Esperando el edificio? Esperando el edificio que sea pronto, sí. En realidad hay varios temas acá, que es uno que primero no podemos tener un edificio propio porque no se desanexa la escuela de la escuela inicial y segundo que ya son 100 alumnos y están todos hacinados en latas como esta, chiquitas, que tres cursos en una aula no entran, entonces las maestras están en condiciones que ya no da para más esto. Y el resto tampoco está adecuado porque es una casa que la han adaptado como pueden. En el verano vienen los dueños de la casa, o sea que las maestras llegaron, se encontraron con la casa, nada, usada como para un veraneo. Aparte hace ocho años ya que venimos con esa historia, no es que es ahora, este año nada más. ¿El anexo tiene ese tiempo, ocho años? Ocho años tiene el anexo, ¿no? Ocho años. O siete. O siete, siete u ocho. O siete. Bueno, ahí. Al principio lo mejor alcanzaba, pero ya no, ya es muy chico. No, es que año tras año va creciendo la población y bueno, es normal. Así que bueno, pero ya no sabemos más qué hacer porque ya fuimos a Córdoba, hablamos con... ¿Con quién hablamos? Flacaco. Han hecho de todo. Sí, con la señora Mirta Urbano que es la directora general de escuelas rurales y ella dijo que iba a agilizar el trámite de la desanexación, pero hasta ahora no tenemos noticias y necesitamos también el edificio que también la comunidad donó un terreno y estaría todo aprobado para hacerlo, pero necesitamos que se desanexe la escuela. Porque a la escuela también le hace falta una dirección fuerte, digamos, porque la directora está en la escuela madre y no tiene tiempo de venir para acá. Entonces, como que de alguna manera los padres cuando queremos buscar para hablar con alguien no encontramos a la directora porque está ocupada en otra escuela. Para ella también es complicado, entonces sería muy importante que la escuela tenga un director que gestione, que apoye a la escuela. ¿Es difícil estudiar en estas condiciones para los chicos y dar clases para los docentes también? Es difícil, ellos nunca han tenido maestra de plástica, nunca han tenido maestra de música porque al ser un anexo no le corresponde. Ahora hay 33 chicos con grados múltiples, digamos, las escuelas rurales funcionan bien con grados múltiples y son pocos chicos, pero son un montón de chicos, se hace muy difícil. Es un replanteo general de todos. Sí. Nosotros lo que pedimos es eso, la desanexación y un edificio propio, porque igual Ciudad Parque es una comuna que ya se sabe que está creciendo y creciendo. Cuando la escuela empezó con 60 alumnos y todos los años tiene más alumnos, o sea, ya no es que era una escuela que empezó como una escuela piloto, pero ya se sabe que cada vez va a crecer más.